En la primera sala que tuve había un fantasma y tenía apariciones, movía cosas y demás, y le perdí el miedo. La primera vez me asusté, la segunda también, una vez que me habló, me dijo, ¿Luciano? Sí, como, sí, de verdad. Pero no, no me da miedo esas cosas. Sí, me alertan, ¿no? En mis espectáculos nunca usaba el amarillo, nunca usaba el amarillo. Y ahora en algunos se me fue filtrando y funcionaron, así que, pero he hecho pintar cosas para que le saquen el amarillo. Y me venían con amarillo y me decían, pero no es amarillo, es ámbar naranja. Eso es amarillo, sacámelo, por favor. Siempre algo se genera como una mística en cada nuevo proyecto. Y empezamos con alguna cabla de todos, no sé, cantar una canción antes o un tipo de saludo. Con Leonor, en vez de decir mierda, decíamos buen viaje. Y es algo que para este nuevo espectáculo también lo decimos. Y me gusta mucho decir buen viaje, como invitando a mis actores a esta experiencia de emprender este viaje. Disfruten de la experiencia y traigan alfajores, esas cosas. Soy muy curioso, a mí me entienda todo. Quiero saber, quiero conocer, pregunto. De chiquito, así, con los ojos abiertos, así, tu, 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 viendo todo. Y el humor me enamora, lo sensible me enamora. El encuentro, esta sensación de encontrar a alguien y decir, bueno, acá tengo a alguien con quien compartir, me enamora. ¿Te gusta hacer notas? Más o menos. Me resulta mucho más fácil meterme en un rol y hacer notas tengo que ser yo. Entonces ahí, como que mi oficio se pone en otro lugar y tengo que trabajar de hacer notas. Depende con quién, quién está enfrente. Todo el año uso remera y jean. Y de golpe me pongo una camisita para una nota. Me pasa algo, que yo salgo muy temprano de casa y está todo muy oscuro. Y tengo la gorda dormida, entonces intento no despertarla. Entonces siempre agarro lo que está arriba. Igual las cosas que tengo son cosas que me gustan. Y la puerta hace como un ruidito porque tiene colgados los aros, Gloria, entonces hace... Entonces intento hacer como todo muy despacito para no despertar a la gorda. Vamos. Bueno, Luciano. El lugar de la comodidad, el lugar de la incomodidad, el futuro y el pasado. Te invito a sentarte en la representación del pasado. Y ahora vas a saber por qué. El colegio, el colegio. Bueno, Luciano, te pedí que te sentaras ahí en el lugar de la infancia o el pasado porque me han contado unas historias vinculadas con el escenario y que tiene que ver con tu laburo, el laburo que van a ir haciendo hace muchos años, aunque la gente crea que, mucha gente crea, que arrancaste ahora con el elegido. Y porque incluso me dijeron que te concibieron en un escenario. Sí, así es. Te cuento un poquito. Bueno, mi papá fue actor y director y tenía una sala independiente. Genaro. Genaro, como nombre artístico, Ernesto Cáceres, que se llamaba el Teatro de la Calle Rincón. Y además trabajaba en la municipalidad y mi mamá trabajaba en la municipalidad. Ahí de Bello. Ahí de Bello. Mi viejo tenía su familia, mi mamá estaba casada. Y él empezó a invitar a sus compañeros a que vayan a ver las obras que hacía y demás. Y bueno, se ve que mi mamá lo visitó más de la cuenta. Mi viejo... Se enamoró de los ojos de tu mamá. De los ojos de mi mamá. Mi viejo dormía en el escenario cuando se quedaba cerca de Moreno. Entonces sacaba el colchón debajo de las tablas, lo ponía arriba y dormía ahí. Y bueno, mi vieja pasó por ese colchón y acá estoy yo. Digamos, sí, fue todo una... Hipercritico.com No creas todo lo que dicen los medios.